¡Mira! Están todos estos libros listos. Brillantes, grandes, pequeños, todos listos. Sí, a mí me gustan las novedades. Ciencias de la complejidad, neo-anarquismo, sí, sí, como este, mira. Animalismo, también aquellos libros para investigar desde el sur. Medio ambiente, pedagogía McLaren, resistir y manifiesto post-pandémico. Yo prefiero los clásicos. Historia crítica, filosofía, estética, economía, feminismos, cuentos de los pueblos del mundo, la colección rusa, democracia. Todos muy buenos y todos libros indispensables. Para un país en cambio. Por eso los invitamos a la gran venta de bodega de ediciones desde abajo, del 3 al 5 de noviembre. No lo olviden. Vengan, vengan. Habrán grandes descuentos de hasta el 60%. Nos vemos pronto, muy, muy pronto. ¡Vengan! ¡Chao!